El museo es un museo subterráneo que nos cuenta la historia de la minería en Figueroa. Tenemos muchas rocas como esta. Esta roca es la que se utiliza para fabricar el yeso. Cuando yesan los huesos rotos, cuando hacen tablar roca, cuando hacen el yeso para empezar paredes, se utiliza esta roca. ¡Qué padre! Estamos a ocho metros debajo de la tierra y es ambientación minera para sentirlos en una mina, pero sin correr riesgos porque aquí nunca fue una mina. Hay rocas muy bonitas. Esta es de la mina que está aquí cerquita hasta 10 minutos. La mina se llama Cerro de Mercado. Durango fue conquistado por los españoles y había un capitán español que se llamaba Gines Vázquez de Mercado. Y como la mina era un cerro que brillaba, la mina se llama Cerro de Mercado por su descubridor. Hay rocas que son muy interesantes como esta. Esta es de España. Esa así sale debajo de la tierra en forma de cubos, la pirita cúbica. ¡Qué bonita! Sí, esas rocas se forman por la presión y la temperatura. Mira, estas son rosas del desierto. Yo tengo una de estas de Argelia. Me trajo tu madre. La tengo en casa, luego te la enseño. Mira, les voy a enseñar esto. ¡Oh, qué padre! ¿Y qué es esto que tiene? Mira, son los cubos. Esos son minerales, salen así de la tierra. Son cubos de metal, así salen. Mira, qué padre. Por ejemplo, aquí en esa que está aquí, ahí se ve una que está enterrada ahí abajo, en la base. Le rompen esta roca con un cincel para que queden los cubitos. Pero así salen de la tierra, así se forman abajo de la tierra. ¡Qué padre! ¿Cómo se dice de hierro? De oro y plata. Exactamente. Este es el cobre, así como lo vemos en los cables, en los cables eléctricos. Así sale de las minas. Este es de las minas de Cananea, Sonora. Pero de aquí y de aquí sacan cobre. Esta se forma abajo de los desiertos. Sí. Porque hace millones de años había mar donde hablan el desierto. ¿Perdón? Y las aves que dejó el mar, pues hace que se formen abajo rocas cuando hay humedad. Esto que vemos aquí parece una mina, pero es solamente una... Es unicel. Ajá, es como unicel. Ajá, es poliuretano. Y pues los alacranes aquí en Durango son muy famosos. Son de verdad, eh, Luna. Qué bien. Son de verdad. Estos son de verdad, este no. Mira, estos. A Jonathan, a mi hijo le picó uno como de este tamaño que estoy iluminando. Ahora... Si los alacranes cuando los iluminamos así con una lámpara de luz ultravioleta, se ven así, fluorescentes. Porque tienen sustancias químicas en la piel que reflejan la luz ultravioleta. Si no es real, no se ve así. Este no es real. Si te pica un alacrán más al hospital. Sí, si te pica un alacrán a mi hijo, a Jonathan le pico uno como ese. Fuimos al hospital, le inyectaban el antídoto y ya solo queda como ardor y dolor que se va quitando poco a poco. Pero... Pero...